Acompañando acá al vecino de San Fernando y disfrutando una noche más, hoy con el tributo a Luis Miguel, invitando a todos los vecinos a que vengan a participar los fines de semana en distintos shows que brindamos desde nuestro teatro, siempre tratando de integrar al vecino con una entrada acorde y que después de acá puedan salir a consumir algún bar o restaurante de San Fernando, tratando, que es lo que nos pide el intendente, que el vecino se sienta en un lugar de calidad y con shows de calidad, que es lo que brindamos. Una alegría estar acá con el sol, con el tributo a Luis Miguel, así que estamos contentos, esperamos que a los vecinos les guste, así que a pasar una noche linda. Vamos a vivir un poco lo que es San Fernando y el público, claramente. Vengo a ver los shows porque son increíbles, cada vez mejor, está el Teatro Martinelli, así que no me pierdo la cartelera, siempre que puedo venir a apoyar, a mirar, a divertirme, en este caso vine con mi familia y amigos a pasarla divino, así que nada, ¿qué te puedo decir? Cada vez más alto el Martinelli. Me parece muy buena la idea y es muy lindo teatro, es muy lindo teatro. Vi que se abrió la temporada de espectáculos en el teatro de acá de San Fernando y la verdad que me gustó mucho la propuesta y bueno, nos acercamos. Es buenísima la idea de que la cultura siempre esté presente en cualquier barrio, en cualquier localidad, así que está buenísima.